La luz artificial es indispensable en el interior de una mina. Combatir la oscuridad para poder trabajar ha supuesto grandes avances en la historia de la minería. En el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, recogen en una exposición desde candiles y lámparas de acetileno hasta los sistemas más modernos y seguros de iluminación. Las innovaciones en este sector evitaron cientos de muertes debidas a las deflagraciones producidas por el contacto de la llama con los gases de la mina. Explosiones que eran habituales y que terminaban con las vidas de todos los que se hallaban en su interior. La incorporación de las lámparas eléctricas mejoró de manera considerable las condiciones laborales de los mineros. ¡Gracias!